El Centro Yanapanacuzum presenta Zonkoikipi Ticarizunchis En tu corazón floreceremos Hola, bienvenidos a una edición más de Zonkoikipi Ticarizunchis a través de la plataforma de Youtube Mi nombre es Zulma Rambi de Daza y en la edición de hoy hablaremos sobre la educación sexual para una sexualidad saludable en los adolescentes Muchos de ellos no conocen ni saben sobre salud sexual y se debe a la falta de información Ruth nos explica qué significa para ella la salud sexual como adolescente La salud sexual es cuando nosotros tenemos relaciones sexuales sanamente y bueno, podemos tener relaciones sexuales teniendo información clara de cómo tener relaciones sexuales La educación sexual es una tarea que asumen las instituciones educativas a través de los cursos como desarrollo personal y tutoría Nos dan a conocer temas de cómo poder tener relaciones sexuales nos brindan formas para podernos proteger o nos dan información de cómo podemos tener nosotros una vida sexual más o menos lo hablamos en este tema, en desarrollo personal y también en tutoría, nos dan información Sin embargo, pese que en las instituciones educativas se promueve una salud sexual en los adolescentes Este aún sigue siendo un tema de tabú, de risa y nada serio para muchos estudiantes Muchas veces los adolescentes, nosotros los tomamos como una burla, como un juego Cuando nosotros tratamos de dar información, cuando nosotros, por ejemplo, hay personas que participamos a diferentes talleres y tenemos más información de este tema y damos a conocer en diferentes cursos como DPC y tutoría y ellos hablamos de este tema y nos empiezan a decir cosas, lo toman como una burla lo dicen, ya eres experimentada, bueno, muchas veces lo toman de una forma negativa Ruth piensa que el trabajo de la educación sexual está sobre todo dentro de las instituciones educativas y también en el refuerzo de la seriedad del mensaje que cada uno de los docentes debe tener en cuenta Creo que los docentes o nuestros tutores de las instituciones educativas deberían de hablar un poco más clara con esas personas y decirles que deben hablar respetuosamente que ese tema es un tema delicado podríamos decir de una vida privada y que cuando una persona da información de una vida sexual o da información no deben tomarlo de esa forma, deben ser más responsables, más atentos tener información de eso, sino no tomarlo como una burla podríamos decir que lo tomen con más seriedad tomar acciones para que ellos puedan ser más serios al hablar de ese tema de la vida sexual Como hemos escuchado, algunos papás al igual que los de Ruth les hablan a sus hijos sobre estos temas a partir de su experiencia Cabe decir que la información que les dan no siempre es completa pero también tenemos a los papás y mamás para los cuales el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú y no lo hablan con sus hijos Ah, mis hermanos, me dan informaciones de cómo poder protegerme de cuando tengo relaciones sexuales o me dan información, me dicen que debes tener cuidado me dan cosas o me dan consejos para poder tener una vida sexual sanamente y responsablemente para así poder prevenir el embarazo de adolescentes o tener muchas enfermedades, causar muchas enfermedades al tener relaciones sexuales cuando no tenemos una buena información y bueno, mis papás me dan a conocer el tema no exactamente como muchas de los docentes o en otros canales yo tengo esas informaciones mis papás me dan informaciones breves así, no claras como lo necesitaría yo, ¿no? Yo escuché a mis demás compañeras hablar, decir, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hablo o doy a conocer ese tema a mis papás mis compañeras dicen que cuando sus papás mis compañeras van a conocer el tema a sus papás Pa, he hablado de esto sus papás leccionan de una forma molesta Dicen, ¿cómo que vas a hablar de ese tema? ¿Vas a eso al colegio? O sea, mis papás podríamos decir que aún siguen en la antigua educación no lo toman a lo actual ellos piensan que hablar eso es un pecado o un delito o pueden hablar ese tema o hablan ese tema cuando esas personas ya están experimentadas ya lo han realizado esas cuando ya han tenido relaciones sexuales Frente a todo eso es importante que los padres y madres de familia se informen sobre el tema para poder hablar con sus hijos abiertamente y puedan responder las preguntas de sus hijos correctamente llegado el momento Bueno, creo que los papás tienen que saber de ese tema tienen que ser informados como por ejemplo para que puedan reaccionar cuando sus hijos les preguntan ¿cómo lo pueden...? Los niños o los adolescentes preguntamos a nuestros papás y nuestros papás nos dicen ¿qué cosas están hablando de eso? Así tienen que ser Tienen que tener información clara para que ellos a nosotros nos den información porque muchas veces los adolescentes confiamos más en nuestros papás que en otras personas y a veces nos dan miedo preguntar a las demás personas para que nos informen de ese tema Se debe buscar desde las instituciones educativas la capacitación a los padres y madres de familia para que ellos también informen a sus hijos y tengan una salud sexual saludable y así podamos prevenir en conjunto los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual También es importante recordarle a los adolescentes que deben informarse para evitar las consecuencias que trae la desinformación sobre su sexualidad Los papás no tienen aún esa información debería de haber charlas en las instituciones educativas donde los docentes o especialistas den información a los papás para que así a nosotros nos den información a los adolescentes y así prevenir el embarazo no deseado y infecciones yo les diría a los adolescentes que cuando escuchen hablar de ese tema de relaciones sexuales no lo tomen como una burla sino lo tomen como algo serio para que ellos así puedan prevenir muchas cosas lo tomen con mucha seriedad y los papás también sean atentos escuchen sepan un poco más de la vida sexual que eso sí lo llevan y cuando escuchan los papás también de esos temas se informen ¿no? sean ambiciosos cuando escuchan ese tema quieran aprender más y más ese tema para así poder tener una información clara y prevenir muchas cosas como por ejemplo los embarazos no deseados es importante que cada uno de nosotros se sume a la educación sexual de los adolescentes desde la comunidad educativa al igual que en casa mi nombre es Suelma Gambide y nos vemos en una próxima edición de Saúl Peliquí y Caricimientos de Saúl Peliquí 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 de Saúl Peliquí